Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca. Como indica el título de este vídeo, es posible adelantar la edad de jubilación en cuatro años y con ello jubilarse a partir de los 61 años, siempre que se haya cotizado lo mínimo que se exige para acceder a la jubilación a esta edad. Es posible para cualquier trabajador independientemente de su profesión u oficio, simplemente se requiere que su última relación laboral haya cesado por alguna de las causas que se explican a continuación en este vídeo. Es una modalidad de jubilación bastante interesante porque se aplican unos reductores sobre la pensión de jubilación inferiores a los que corresponden para la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años. Aquí os dejo la comparativa y como podéis observar, si se adelanta la pensión 24 meses, en el caso de la involuntaria se aplica una penalización del 15% y en el caso de la voluntaria una penalización del 21%. Por tanto, es una modalidad que beneficia al jubilado. También es cierto que para trabajadores con discapacidad o para trabajadores de determinada profesión u oficio se permite adelantar la edad de jubilación. Por ejemplo, policía local, bomberos, trabajadores del mar, trabajadores del sector minero, trabajadores del sector ferroviario... Son profesiones que por decreto tienen reconocida esta posibilidad de adelantar la edad de jubilación sin penalización de ningún tipo. Pero en este vídeo me voy a centrar en la generalidad de trabajadores, en la modalidad de jubilación anticipada involuntaria. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribíos a mi canal de YouTube porque es la mejor forma de apoyar este canal para que siga creciendo. El artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social enumera en un listado todas y cada una de las causas de extinción de la última relación laboral que permiten al trabajador solicitar la jubilación anticipada involuntaria y con ello adelantar cuatro años su edad de jubilación. A pesar de que en la última reforma de pensiones se ampliaron las posibilidades, se ampliaron estas causas de extinción que permiten esta posibilidad, aún existen algunas lagunas. Por ejemplo, últimamente he tenido un par de consultas con trabajadores en las cuales les he tenido que comentar que el despido disciplinario no está contemplado como causa de extinción para solicitar la jubilación anticipada involuntaria. Al estar excluida de este listado que he comentado y que voy a enumerar a continuación, no es posible acceder a jubilación involuntaria y adelantar la edad de jubilación mediante esta modalidad si la extinción de la última relación laboral fue por despido disciplinario, aunque el mismo se haya declarado de improcedente y aunque el mismo sea uno de esos típicos despidos sin causa inventado completamente por el empresario, como por ejemplo disminución voluntaria del rendimiento de trabajo, sin ningún tipo de fundamento ni argumentación. En mi opinión es injusto que no esté incluido el despido disciplinario improcedente como causa de acceso a la jubilación anticipada involuntaria, porque la mayoría de extinciones de relaciones laborales por despido lo son por despido disciplinario sin causa y se está bloqueando el acceso a la jubilación involuntaria a todos los trabajadores a los que se les ha efectuado un despido injusto de este tipo. Pero volviendo al tema que nos ocupa y al margen de mis opiniones personales, el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social contempla todas las causas de extinción de la última relación laboral que permiten solicitar la jubilación anticipada involuntaria y que tras la última reforma de pensiones son las siguientes. El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. El despido objetivo por cualquier causa. Antes de la reforma de pensiones únicamente se permitían ciertas causas de despido objetivo, pero actualmente se permite cualquier causa de despido objetivo. La extinción de la relación laboral por resolución judicial en el marco de un concurso de acreedores. La extinción de la relación laboral por muerte, jubilación o incapacidad permanente del empresario siempre que no exista una sucesión de empresas. La extinción de la relación laboral por causas de fuerza mayor. La extinción por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica o incumplimiento grave del empresario. O la extinción de la relación laboral por una víctima de violencia de género en el marco de sus derechos que le permiten extinguir la relación laboral por esta causa. Fuera de estas causas no es posible acogerse a la jubilación anticipada involuntaria. Por tanto, si la última relación laboral se extinguió por despido disciplinario, por muy improcedente que sea y por mucho que el empresario se lo haya inventado, no sería posible adelantar en cuatro años la edad de jubilación. Debería optarse por la jubilación anticipada voluntaria, que únicamente permite adelantar la edad de jubilación en dos años y además se aplican mayores penalizaciones. Si os ha gustado este vídeo y os sirve en este tipo de contenido, suscribíos a mi canal de YouTube. Yo me despido de vosotros por el momento y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.